¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, merluzotas! ¡Hola, besuguetes! ¡Ay, qué contentón! ¡Ay, pero qué contentón! Don José Lello, ¿se ha fijado usted la tía que ha salido al dante mía? ¿Se ha fijado usted los jerigoncios que hacía con las tripas y los culillos en la espalda? ¿Es una tía sola o son dos torcías? No, hombre, es una sola mujer. Pues está como un tren la tía. Además, la puedo coger por arriba, por abajo, por allá. ¡Coñado! ¡Oído un José Lello que casi me huevo! Y esa señora que dice que es contorsionista. ¡Ay, contorsionista! ¿Se imagina darle al fornicio con la china esa? ¿Usted por arriba, por abajo, por un lado, por otro, estiriofónico, por detrás, por delante? Y ella siendo jerigoncios. ¡No! Me he puesto disparado y encima te pon un café con leche con un pie. ¡Aquí adiós! ¡Son trucos que hace ella! ¡Son trucos que hace ella! ¡Menuda la china! ¡Me llaman Lida! ¡Uy, Lida! ¡Ven que te contorsiono! ¡Lo malo sí la da por moverse cuando estás tú dándole a la cebolleta! ¡Lo mismo te deja la pichurra como un sacacorcho! ¡Pero no va a caer! ¡Seca mucho! ¿Sabe que yo le quería preguntar una cosa que me ha preguntado mucho el público? Oiga, si va a empezar, ¿qué de dónde soy español? ¿Qué de dónde he nacido en España? ¿Qué de dónde soy español? Y de hecho, mejor no, ¿eh? No, hombre, si no es eso. Es que me pregunta la gente, ¿de dónde saca usted la energía? Energía, energía, eso sí que tengo, sí. Eso sí que tengo, don José Lillo. ¡Buah! ¡Ah! Si viera usted cómo se me ha puesto la energía con la china. Y eso que venía descalza y con las picardillas y se la veía en todas las jamonadas de ahí debajo de los pantalones. ¡Wuah! ¡Madre! Sí, energía. Y debe ser de familia, ¿eh? Porque fíjese usted lo que le digo, que mi abuelo abría las nueces con la pichurra y las ponía y ¡pah! El macario, ¿sí? Era un par de nueces de cojonudos, ¿sí, don José Lillo? Se llamaba Nicasio. Y mi bisabuelo, bueno, ese era más bestia, don José. Energía pura, ¿bue? Es el día que se casó, le dio un abrazo al cura, que se ha puesto tan contento el hombre de que ya le había casado, le pegó un abrazo al cura, lo estrechó, lo estrechó y le dejó del tamaño de una hostia, don José. Si es que somos una familia de gente fuerte y un poquito brutos también. O sea, bruto, bruto energía. Tenemos mucha energía. Pues, ¿pa' qué le cuento lo de mi tatarabuelo? Se había enrollado con la alcaldesa. Cosas de los pueblos, ya sabes. La alcaldesa estaba muy buena. Mi tatarabuelo era un tronco importante. El alcalde era un agapito que no tenía ni pichurrinar. Esos que no valen para nada, pero era alcalde. Y claro, mi tatarabuelo un día se la entóligó. Hicieron marranar detrás de la tapia al cementerio. La señora se quedó con los ojos en blanco así. Eso hicieron amantes. Bien, ¿dónde está la energía? Espera, espera, que no he terminado. Él quería verla todos los días. La alcaldesa no podía verle porque son 68 vecinos en el pueblo. Mi tatarabuelo empezó a cabrearse. La alcaldesa a asustarse. El alcalde a llevar los cuernos con dignidad. Hasta que un día ya se cabreó mi tatarabuelo. Espera que no se hiciera. Se fue a la alcaldía. Le arreó una pata a la puerta con sistorial. Tomad por culo la puerta. Subió al dormitorio donde estaban los dos haciendo unos ronquidos municipales. Y el agapito, el alcalde. Y el alcalde esa. Cogió carrerilla a mi tatarabuelo que ya había subido en pelotas para la ocasión. Pegó un salto. Cayó encima la alcaldesa. ¿Y qué dirá que pasó? Ni idea. Que preñó a la alcaldesa. Qué burrada. ¿Qué le digo? ¿Y eso qué cayó encima la alcaldesa? Imagínese si está encima de él. Parte por dos. Pues sí que es una familia muy original. ¿Y para qué le voy a contar del abuelo de mi tatarabuelo? No, no me cuente más. No me cuente más. Y yo solo debería preguntar. Porque como me dice la gente que usted sale siempre tan contento y contento. Yo contento. Hay que estar contento, don José. Aunque le vayan a la gente las cosas de puta. Pero qué maldad. Si no lo va a resolver. Contento. Siempre contento. Es una cuestión de actitud. Ah, muy bien. Macario. Sí, sí. Pero usted es que come algo especial. Se comía. Ya, pero ¿tiene usted una dieta? No, si la gorda es mi señora, don José. ¿Para qué voy a adelgazar? Yo, fíjese, con este pie hace una bocamada, oh Dios, y se me queda como un chupachú. ¡Qué desastre! No, no. La gorda es ella, o sea, ella. Que adelgace, que adelgace, que se muera, que se apique un pollo. Yo qué sé. Contado lo de mi señora, me tengo un cabreo de la hostia. Pero bueno, dígame una cosa, Macario. ¿Usted qué come normalmente? Pues me desayuno si hay huevos fritos. Con morcilla, unos garbancitos con tocino y un café migao. Vaya. ¿Qué le parece? Está estupendo. Y desayunando eso, la que engorda es su señora. No, ella desayuna otra cosa. Desayuna un poco más tarde que yo. ¿Por qué? Porque ella se come las seis gallinas que han puesto los seis huevos míos. ¡Gracias, paisano! Pero Macario, no puede comer seis gallinas. José, con pan la entra todo, don José Licho. Y no revienta. No, se le impiden las cascarrias. Pero se hincha la cabrona. ¡Buah! Y su mujer tiene energía. Lo que más tiene es flato. Miren, no apruebo los métodos que utiliza usted con su señora. ¿Y por qué? Hombre, porque es su señora y le quiere. Y usted siempre está deseando liberarse de ella. Ah, José, sí que me quiere. Sí, don José, me quiere. Eso es verdad. Es que hay buenas mujeres buenas, sí. ¿Por qué se quiere librar de ella? Hombre, porque prefiero estar con una tía que esté como un cañonazo, aunque no me quiera, que con un cardaborriquero que me quiera. ¿Usted qué le parece? Pues yo creo que no. Porque lo más bonito del mundo es que le quieran a uno. Eso sí. A mí mis cerdos me quieren un montón. Además los ducho todos los días y les doy desodorante de esos. Sí, sí. Son cariños distintos. Hombre, ya lo creo. Donde esté una cerda que se quimite mi señora. Y es que a la hora de la cosa con mi señora, pues no. ¿Me entiendes? No. Pues que yo vea a mi mujer y claro, pues... Pues no. No, que pues que... Eso. Está gorda y tocaído. Y me cae a mí todo también por contagio. Como el veterinario me ha dicho que yo soy muy macho, ¿sabes? Sí, sí. Me pasa lo que a los animales. ¿Cómo se ríe esa desgracia? Está pensando, yo no estoy tan gorda y a mi marido le pasa lo mismo. Me ha dicho el olegario si seré yo un bisexual. ¿Cómo? Porque me ha dicho el olegario que ese muy sabio, sí. Hizo oposiciones a chicos los recaos, sí. Y que le ha dicho que yo debo ser un bisexual. Yo creo que sí. ¿Es usted bisexual? ¿Cómo está tan seguro? Porque me encanta hacer el amor con dos tías a la vez. Macario, me parece que se está usted confundiendo. No estoy habituado, pero si coja dos las parto por la mitad. Espere, Macario. Eso no es bisexual. Ah, no. Pero vino que di dosis sexual fornicio. No es exacto eso. Bisexual es el que puede hacer el amor con los hombres y con las mujeres. Ese es un marrano que va a ser bisexual. Que juega ahí todos los días pringando aquí, pringando allá. Pues vaya un asco. ¿Usted podría dormir con un hombre? Hombre, si es en feria, si no hay cama, ¿qué más me da? No, hombre, pero digo para hacer cosas. Pero para hacer cosas habrá que estar despierto, no dormido. Quiero decir cosas eróticas. Mire, si me está usted proponiendo un revolcón, le meto un rijostio que le vuelvo loco, ¿eh? ¿Ve cómo usted es heterosexual? Pero si soy español. Ya, Macario. ¿Y qué? Por ejemplo, un señor que le gusta hacer el amor con las mujeres, ¿cómo se llama? Macario. No, Macario, no. No, no me está usted entendiendo. ¿Heterosexuales es usted heterosexual? Pues si soy heterosexual, pues mejor, ¿no? Total, qué marda. Es igual, no vamos a discutir, porque sin cultura no se puede ir a ningún sitio. ¿Cómo no se puede ir a ningún sitio sin dinero, don José? Ustedes, mami, una buena caja de esas que tiene usted para los viajes llenas de pelas, una buena tía de las del ballet. Verá usted cómo al final puedo decir eso de... ¡Ay, qué contento! Buenas noches, paisanos. Vaya unos líos que se traen. Gracias, amigos, gracias. A vosotros.